bienvenidas y bienvenidos noviembre 8 2023 vamos a continuar hablando de ese proceso de crecimiento de conocimiento personal o de mejorar nuestra personalidad uno de ellos como unimos lo de ayer es que lo importante también es el entorno ya que necesitamos de los demás nosotros no somos islas o entidades aisladas que se desarrollan separadas del resto de personas no antes por el contrario somos seres sociales que necesitamos de relacionarnos y vincularnos saludablemente para poder florecer así carl rogers señalaba que somos como árboles tal vez como el que ven allí otros que están cerca de ustedes que necesitan del sol y del agua para nutrir nuestras raíces y extender esas ramas pues bien entonces que necesitamos de nuestro entorno uno de ellas de esas cosas es figuras auténticas personas auténticas en quienes podemos confiar capaces de entendernos y con quien podemos abrirnos y compartir necesidades ideas emociones miedos etcétera necesitamos también algo importante es la aceptación ser aceptados que no nos juzguen no nos critiquen o sancionen para que así el ser humano cada uno de nosotros podamos florecer y les nos desarrollamos en libertad por eso necesitamos una apreciación positiva por parte de nuestro entorno de quienes nos rodean porque así tal vez como el entorno puede perjudicar a alguien también le puede favorecer lo otro es que sea gente empática ya habíamos hablado de la empatía la importancia de la empatía porque ese es el tercer factor es indiscutible sentirnos escuchados y comprendidos es una necesidad es una necesidad indiscutible por eso convertirse en persona es estar motivado para el cambio buena parte de muchas terapias terapéuticas o tratamientos terapéuticos que recibimos siguen un modelo que es identificar el problema comprender causas y crear un plan de acción pero desde el punto de vista que les estoy llevando a partir de la psicología humanista especialmente la de car rogers es la que nos invita en ese enfoque alternativo con los que nos sentamos a hablar primero era o es mirar ese contexto y mirar ese guión terapéutico de aceptación cercanía y cuidado sólo cuando el ser humano se ve inmerso en un contexto psicosocial aceptación y respeto se siente motivado para el cambio entonces entonces cuando se inicia nuevamente el proceso de convertirse en persona al tomar conciencia de una serie de aspectos tomar conciencia es lo más importante y es lo que trato de hacer en mis consultas que desafortunadamente muchas personas consideran algo tedioso estar compartiendo asistiendo a estas terapias pero desafortunadamente no lo saben aprovechar por eso uno de los aspectos que esto encierra es debemos de ser más realistas con nuestras auto percepciones es necesario comprender nuestras emociones necesidades y pensamientos y también debemos valorarnos más positivamente evitando reprimir elementos de nuestras experiencias el bienestar nos abraza cuando nos sentimos más seguros y autodirigidos hacia el cambio también necesario adaptarnos mucho mejor a nuestras circunstancias debiendo manejar el estrés y la ansiedad por eso dice car rogers alcanzar la autorrealización es una realidad un ideal porque nunca logramos coronar de todo esa cumbre la clave está en trabajar cada día en nuestro bienestar y potencial humano si deseas ahondar más en esto me puedes escribir al correo electrónico relegado vital arroba gmail.com o nuestro número telefónico 311 329 8897 no olvides compartir este vídeo con otras personas suscribirse dale click a la campanita para que abra las notificaciones los próximos vídeos lloro por ustedes oren por mí Dios los bendiga con la paz